www.cdc.com.ar Qué onda Luis, cómo está? Qué bueno, ¿es aquí todos? Qué bien. vamos a la conquista de aquella antevinta que se ve de arriba yo no iba a pensar que hay de nuevo aquí domingo o domingo domingo o domingo esto es un nuevo futuro, una nueva generación que onda? que onda? que onda? que onda? que onda? vamos vamos listos abran que onda? vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!